Buenos días chavales, solo para que veáis la falsedad que sufrimos y la desinformación diaria, ¿no? Se vieron estas luces que surcaron, cruzaron todo el Mediterráneo, toda la parte sur de la península ibérica, vamos a decir Lorca, Murcia, Alicante, Málaga, iba muy despacito y todo el mundo lo vio y vio que algo raro está pasando, pero, como siempre los periódicos se apresuraron sin tener conocimiento de causa a decir que sí, que habían unas luces, que todo el mundo lo vio, pero, que fue el cohete de SpaceX, ¿vale? El Falcon 9 de SpaceX de Elon Musk Tesla, conocido por la marca de coches Tesla, ¿no? Y por sus agencias aeroespaciales. Bien, entonces al final todo está solucionado, ¿no? O sea que el Falcon 9 pasó por el sur de España y entonces no hay ovnis porque no hay ningún problema, claro que no. Menudos periodistas que están hechos esta gente, ¿sabes? Vamos a hablar con Ennaquedos. Mira, lo primero que Ennaquedos, lo primero es que Ennaquedos va a hacer el audiolibro. Ennaquedos, lo primero es que Ennaquedos se le hace el audiolibro. Ah, coño, ya de últimas, por c... Espera, no quiero enseñar cosas. Eso, eso, Don Potato. Ja, 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 se me parten el culo. Tenías que haber hecho un libro... Espera, espera, espera. Espera, pero ¿dónde está? Pero bueno, ¿qué pasa, huevón? ¿Qué pasa, cómo está David? Bien, esta... Pues mira, acabo de ver hace un rato tu mensaje y digo, luego lo contesto porque me he puesto a ver... Sí, oye, súper pendiente, a ver ahora cómo empieza el cole. Y el tema de los demás, pues claro, tú ya sabes que ver hace un rato tu mensaje y digo, luego lo contesto porque me he puesto a ver la película esta de No, ¿qué haces? Yo por desgracia ya sabes, por lo que... Existen las dos clases. Sabes que confundimos metálicos con biológicos y eso es así de claro. Yo siempre estaré aquí, por supuesto, claro que sí, no lo dudes. Siempre estará aquí para lo que necesites, cualquier cosa, si quieres que te grabe algo o lo que sea. Fíjate, pero de la gallina capona... Espérate, 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 que creo que era aquí. El otro día estuve a punto de coger tu libro, que lo está leyendo, no lo he terminado porque voy por trozos, tío, y eso que es pequeño, y está muy interesante, me gusta un montón. De hecho, ya te digo, me gusta tanto que estoy pensando de coger y hacerlo audiolibro, ¿eh? Por supuesto que sí. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Bueno, a lo que vamos, ¿no? Entonces ha sido el Falcon X, ¿no? Investigamos un poco y es este, el de hace dos días el lanzamiento. Bueno, SpaceX, Falcon 9, no tiene ningún misterio, por lo tanto, simplemente han tirado un cohete, SpaceX, Tesla, y ha cruzado el sur de España. Pero claro, yo me he metido en el directo y he seguido la traza del cohete, lo que es el itinerario, ¿no? Bien. España está aquí, en medio, ¿veis? Y las líneas estas son por donde hizo las órbitas el Falcon 9 de SpaceX de Elon Musk, ¿vale? ¿Acaso alguien vio que pasó por España? Sois subnormales todos. Aquí veis alguna línea que pase por España y más por el sur de España. Por lo tanto, todo eso que han contado es puta mentira, desinformación, para que no sepáis que están pasando cosas raras por el cielo. Ala, que os aproveche el día todo, chavales. Gracias. 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 Gracias.